Seguimos con más noticias y estamos con la diputada nacional de Cambiemos por la ciudad de Buenos Aires, Cornelia Schmidt. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, diputado, usted está visitando la provincia, un poco recorriendo, bueno, visitando mujeres del PRO, que es su partido, ¿no? Exactamente. Estamos participando, participamos esta mañana y después también a la tarde de un encuentro de capacitación para nuestras mujeres, nuestras líderes del NOA y en especial las que vienen de Jujuy. Bueno, ya pasó mucho tiempo, quizá muchos no recuerden, pero hace siete meses fue el debate por la ley de la legalización del aborto en el Congreso Nacional, un debate que dividió al país, que realmente, bueno, se discutieron muchas cosas, tanto legales como morales como religiosas, y la diputada Schmidt fue una de las, bueno, de las máximas referentes, si se quiere, de defender las dos vidas, ¿no? Sí, no me animo a decir máxima referente, pero... En el sentido de que usted se movió mucho y estuvo... Sí, y sí, porque a mí me sensibilizó mucho, y bueno, primero también quiero agradecer a muchos periodistas, a muchas ONGs, muchas asociaciones, muchos médicos que se acercaron y que empezaron a defender públicamente la importancia de defender los derechos humanos desde la concepción, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde me animo a decir que hasta hay que tener como coraje de defender las dos vidas, porque hay todo un colectivo que es muy, muy intenso y que batalla por su visión. Entonces, fue muy importante para nosotros, los que estábamos dentro de la Cámara de Diputados, contar con el apoyo de toda la sociedad para seguir defendiéndolo con más fuerza. Bueno, acá en Jujuy hubo dos casos, en su momento hubo uno que fue muy simbólico, de una menor de edad de 13 años, y hace poco también hubo otro caso que no trascendió mucho en los medios, pero también de una menor de edad, que a donde fueron grupos, provida o como se quieran llamar, a intentar impedir el aborto. ¿Usted qué cree de estas personas que van, digamos, al hospital a decir, por favor, respeten al niño por nacer? Mirá, todas estas situaciones, incluso que se vivieron acá en Jujuy, quizás todo fue muy cruel, porque nosotros incluso alertamos durante el debate que podían pasar cosas que lamentablemente pasaron acá en Jujuy. Como que había que tener una mirada mucho más amplia y mucho más humanitaria de situaciones tan puntuales. Así que creo que lo que sí tenemos que hacer es decir que hay un derecho a la salud y un derecho al cuidado de las menores, un derecho de pedir justicia y pedir seguridad cuando hay casos de violaciones, mucho más rápido, y tiene que haber un Estado muchísimo más cerca. Entonces, personalmente, lamenté muchísimo lo que se vivió aquí, porque yo creo que hay que maximizar los esfuerzos para de una situación trágica, como es un embarazo no querido, poder tratar de buscar algo positivo, que es el nacimiento de un niño, ¿no? Bueno, el gobierno nacional, el gobierno de Mauricio Macri, parece haber tomado otro tipo de conciencia con este tema. Enviaron el proyecto del Código Penal, en donde, bueno, hay que ver si se aprueba en la Cámara, eso también quiero preguntarle si puede llegar a aprobarse este año, si usted cree, en donde dicen que, bueno, que el aborto sigue siendo ilegal, pero si una mujer debe someterse a una práctica de este tipo, puede llegar a ser declarada no culpable, digamos. Claro, no criminalizarla. No criminalizarla, o sea, va a depender del juez que entienda la causa, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo creo que este Código Penal, que llegó efectivamente al Congreso, tenemos que decir que es el código que ha surgido de un consenso de eruditos en la materia que han trabajado mucho. Entonces, yo en ese sentido lo respeto mucho. Por eso para mí era muy importante que no se tocara esta propuesta que han hecho diferentes juristas. Yo sí creo que todo lo que tiene que ver con el aborto tiene que ser tratado, vuelvo a repetir, con mucha humanidad, tratar de ponerse en lugar de las personas, pero también de ponerse en lugar de aquel que todavía no ha nacido. Claro. Y entonces, los protocolos que hay que diseñar, incluso con este nuevo Código Penal, para mí siempre tienen que estar dirigidos en salvar las dos vidas. O sea, maximizar los esfuerzos para incluso aquella mujer, aquella niña que viene con deseos de abortar, tratar de que no lo haga. Darle las soluciones. Y solamente si realmente no hay otra solución que ella pueda asumir, ahí en los casos que estén legislados, bueno, ahí sí aplicar la interrupción. No criminalizarla, digamos. Claro, y no criminalizarla. Porque nadie quiere criminalizar y no es justo que pase eso. Pero también, sobre todo en el caso de menores que vienen con embarazos, lo primero que tenemos que averiguar es cómo es que esa niña se embarazó. Claro. Porque muchas veces es por embarazos que surgen intrafamiliares. Bueno, en el caso de Jujuy era una niña que había sido violada, ¿no? Hay que esperar que lo diga la justicia, pero según el testimonio... Claro. Entonces es tremendo. Eso no puede pasar y hay que acompañarla y hay que rápidamente, desde mi punto de vista, sacarla de ese núcleo. Yo creo que también lo que hace falta, y esto lo demostró el debate el año pasado, es mucho más información, mucha más educación y mucha más, vuelvo a repetir, cercanía en población vulnerable. No hablo de vulnerable económicamente, hablo de vulnerable psicológicamente ante situaciones muy difíciles. Justamente hoy hubo jornada institucional en varias escuelas de acá de la provincia y se trató el tema de la ESI, que es la educación sexual integral. ¿Esto es legal? Sí, sí, obviamente. La ESI se debería aplicar porque es una ley nacional. Después cada uno lo tiene que... cada provincia, sabemos que por el Consejo Federal de Educación ha establecido que es importante que se bajen a las provincias. Lo que yo sí creo es que es importante también respetar la libertad de conciencia y creo que es importante también adaptar la educación a la comunidad, al lugar a donde vos vas a dar esa educación, porque no todo es igual. Entonces, para mí es muy importante entender que toda educación tiene que estar basada en valores y en afectos. Lo que a mí a veces me preocupa cuando uno ve algunos manuales de educación sexual que se basan en lo meramente, digamos, sexual y biológico, y no en la importancia de los valores y del respeto hacia uno mismo y también de enseñarle al varón a respetar a la mujer. Pasa muchísimo por eso también y creo que ahí es donde todavía tenemos que trabajar muchísimo más. Usted trabaja en una comisión del Congreso que trata la crisis humanitaria de Venezuela. Me gustaría hablar brevemente de este tema, pero primero la invito a ver un testimonio. Hay muchos venezolanos que llegaron a la provincia de Jujuy en busca de una mejor vida. Vamos a ver si te parece el testimonio de uno de ellos. ¿Cómo no? He cruzado seis países, he pasado cosas malas y cosas buenas, pero gracias a Dios ya llegué aquí a Argentina. Me van a poner tutores en el pie por fuera, me van a poner clavos. ¿Qué te pasó? Me fui a una protesta en Venezuela y me dieron un disparo allá a los guardias, la policía allá en Venezuela. Y como estoy en protesta, me querían cortar la pierna. Yo tuve que salir huyendo por Caminos Verdes y por un barquito que me montaron y así he venido cruzando fronteras, ya he cruzado seis países. La verdad lo que pido es que me ayuden. Tengo a toda mi familia allá y mira como yo ando. Lo que medio hago, la verdad lo que hago es transferirle a mi hermana y a mis hermanos que se están muriendo del hambre allá y no pueden trabajar, no pueden hacer nada. Gracias a Dios me han ayudado y avancé en dos años para llegar aquí. Tengo dos años viajando, señor llegase cuatro días. Pero ahí en Venezuela se está viendo la dictadura, el hambre, el hambre y la pobreza, como usted no tiene idea, y siendo Venezuela un país rico en petróleo. Bueno, de esa forma vemos el ejemplo más humano, ¿no? El sufrimiento de una persona por una crisis que es política. Sí, es una crisis política, pero también creo que es una crisis humanitaria. ¿Por qué? Porque creo que hoy Venezuela es un gran desafío para todo el mundo occidental y para todos aquellos que se dicen demócratas y democráticos, porque realmente no puede ser que un gobernante no acepte ayuda humanitaria. En la situación que están muchos venezolanos hoy, no aceptar ayuda humanitaria es incluso un delito de lesa humanidad. Entonces necesitamos, más que nunca, que en especial todos los militares hoy, y las Fuerzas Armadas de Venezuela decidan ponerse del lado de aquellos que están a favor de una transición que es Guaidó y toda su gente de la Asamblea Nacional. ¿Qué significa que el presidente de la República, y bueno, también presidente de su partido, no reconozca a Maduro y reconozca a Guaidó como el presidente de Venezuela? Y significa estar al lado de aquellos que realmente defienden los derechos humanos y defienden la institucionalidad, porque recordemos que fue Maduro el que no aceptó a los diputados de la Asamblea Nacional, y empezó a hacer un Estado paralelo, una Asamblea paralela. Entonces, también tenemos hoy el gran desafío de que Venezuela no se convierta ni en Libia ni en Siria, que de repente hay estados como Rusia, China, Estados Unidos que se disputan un territorio. Venezuela necesita salir de esta crisis, y por eso yo le agradezco mucho la determinación a nuestro presidente de decir necesitamos un gobierno de transición que llame a elecciones libres, transparentes, y por eso la solución tiene que venir de los venezolanos. Que disfrute mucho la provincia, diputada. Las Salinas Grandes fueron elegidas esta semana una de las siete maravillas naturales, así que recomiendo a usted y a su equipo que las visite. Yo estuve hace dos años, pasé Navidad en Purmamarca y en Salinas Grandes. Bueno, pero ahora es más maravilla. Ahora es más maravilla y quiero agradecer porque estuve viendo a emprendedores de Jujuy que son divinos, así que también estuvimos con Minca y estuvimos acá con estos divinos que me dieron, compramos estos lindos, ¿no? Las mujeres Warmi, ¿no? Exactamente, en la hilandería que están exportando, y lo que estamos buscando también que mucho emprendedor jujeño que hacen cosas tan bellas puedan ser exportadas afuera. Bueno, muchas gracias. Gracias.